Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde contamos terroríficas experiencias de la audiencia, que envían al correo fepo arroba podcast paranormal. Por la naturaleza de estas historias, debo advertirles que pueden causar pesadillas, así que escúchenlas si se atreven. Esta noche está con nosotros nuestra amiga Liz Cerón, ¿cómo estás? Hola, una vez más feliz de estar en un contenido contigo. Qué chido, oye, ¿cuánto tiempo sin vernos, no? Ya sé. Mucho. Sí, parece que se siente como dos horas. Oye, antes de que comencemos, por favor, nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, plataformas, ¿qué andas haciendo ahora? Claro que sí, bruja, comediante, brujaja, me pueden encontrar en todos lados como Ser Bruja es lo Máximo o Liz Cerón. Tengo un proyecto que se llama Pandemonio Podcast, donde conspiramos y cotorreamos. Súper bien. De todos modos, ya lo saben, todas las redes sociales de la invitada Liz van a estar aquí en la cajita de comentarios, en la parte de abajo, en la descripción, en donde sea que estén escuchando o viendo este programa. Así que, me parece que por los temas que están fuertes, están fuertes esta noche, me gustaría hacer como una introducción con una historia que es un poco extraña, es un poco extraña, porque como que está involucrada con muchas cosas, pero que nos da un contexto de lo que vamos a hablar a continuación. Ok. ¿Tú eres un pacto con un ser maligno? No, yo creo que es de pensarse, bastante. Es de pensarse, ¿no? Independientemente de lo que puedas tener. Pero fíjate, esta historia, por eso te digo que es bastante diferente, distinta a lo demás, porque al momento de hacer un pacto con un ser maligno, tienes ese poder de tomar una decisión, que me ofreces, que voy a recibir a cambio. Claro. ¿Cierto? Esta persona nos comenta que desde que era muy pequeña, tenía sensibilidad hacia lo paranormal, que es una cosa como muy común, ¿no? En la gente que nos manda los correos, el tercer ojo abierto. Por ejemplo, en este caso, dice que tenía sueños con demonios, lo cual era extraño porque era muy pequeño y no sabía que existían estos seres que además poseen un nombre. Conforme pasó el tiempo, se dio cuenta de que esos sueños en realidad estaban hablando de algo real, nombres de demonios reales. Y no solamente eran los sueños. En casa, conforme iba creciendo, había eventos poltergeist, cosas que se movían, sombras que notaba que cruzaban entre los pasillos. Y en un momento, estos eventos comenzaron a ser un poco más violentos, ya que de repente, durante su juventud, no solamente las cosas se movían, sino que cuando estaba distraído, le aventaban cosas, lo golpeaban. Y conforme fue pasando el tiempo, esto iba siendo cada vez más intenso. Después pasó a afectarlo en su psique. Dice que no sabía por qué, pero él estaba como enojado con la vida al principio y no entendía el por qué. No había una razón para que así fuera. Y ese enojo se fue convirtiendo en una tristeza tremenda. Estaba triste, sin razón. Poco a poco, se fue volviendo insoportable. Y su familia, que estaban, pues obviamente, preocupados por lo que estaba pasando, deciden llevarlo ante un brujo. Esto como una última forma de ayudarle. Ya que pensaron primero que tenía algún problema mental, que posiblemente un tratamiento psicológico, psiquiátrico, algo, alguna deficiencia, quizá física. Pero descubrieron los doctores que estaba bien. Y como lo veían que cada vez estas cosas estaban ocurriendo de mal en peor, deciden llevarlo con este brujo. Cuando llega con este brujo, inmediatamente el brujo se asombra al verlo. Y la familia entera y él se da cuenta que ahora sí conectaron. Hay algo importante aquí. Este brujo, sin decir como mucho, le pide que se acerque y empieza a murmurar algo. Pero, él se da cuenta de esto, presta atención y lo que el brujo está haciendo, está orando. Está orando, pero como si fuera hacia él. Como que el brujo quería protegerse de esta persona. Le dice, voy a hacerte una limpia. Y comienza, pues, a limpiarlo, algo muy común. Y de repente, lo toma de la cabeza, hace que la incline, toma un poco de alcohol, hace un buche y se la escupe en la cabeza. Y él, híjole, se queda así como de, qué desagradable, ¿no? Pero es parte importante. Cuando termina de hacer esta limpia, le dice, Dime la verdad. ¿Hiciste un pacto con un ser oscuro? Y le dice, No. Es raro. Le dijo el brujo. Tú, traes pegada una entidad oscura. Una entidad terrible. Estoy seguro que tú hiciste un pacto con un ser, un demonio. Pediste un beneficio por esto. ¿Qué fue lo que pediste? Sí. No, estás confundido. Y el brujo, observándolo, como queriendo entender si le están mintiendo o no, se queda en silencio un momento, se levanta y se va. Y lo deja a él ahí, mojado en alcohol, extrañado, y lo ve entrar a otra habitación. Y de esa habitación sale otra persona. Esta persona era un hombre muy anciano. Muy, muy anciano. Estaba vestido como de una manera autóctona. Y sale caminando, como molesto. Se acerca, le toma la mano, así sin preguntar. Se le empieza a revisar. Cierra los ojos y se agacha mientras sostiene su mano. Se queda así unos minutos, con los ojos cerrados, con su mano, entre las suyas de este señor. Y de repente, abre sus ojos, voltea a ver al brujo que ya había salido de la habitación. Y le dice, este hombre hizo un pacto con Lucifer. Pero no fue en esta vida. Fue en alguna vida pasada. Y todavía tiene que pagar. Entonces él, retiró su mano. Y el señor lo volteó a ver. Y le dijo. Él quiere tu devoción. Y si no se la das, te va a empezar a cobrar a tu familia. Dásela. Gracias. Entonces, se paró. Y ante tal afirmación, pues obviamente pensó, estoy siendo víctima de un fraude. Claro. Aquí va el momento en el que me van a decir, oh, puedes darme tanto dinero y podemos hacer algo para ayudarte. Y antes de que esto pasara, les dio las gracias y se fue. Y trataron de detenerlo. Espera. Escucha. No, gracias. Y se fue. Al día siguiente, se despertó con una noticia. Un tío, al que quería mucho, había fallecido en un accidente de trabajo. Y lo primero que pensó, solo es una horrible coincidencia. Él estaba decidido a no ceder ante tales afirmaciones que consideraba ridículas. Y siguió con su vida. Tres días después, una nueva llamada. Peor. Su hermana cayó por las escaleras, se quebró el cuello y perdió la vida. Y termina su correo diciendo lo siguiente. Anónimo. Ha pasado mucho tiempo. Y aquí me tienes. Venerando a un ser oscuro que no conozco. Pagando una deuda que adquirí en otra supuesta vida. Y no sé ni siquiera qué fue lo que pedí a cambio. Lo único que sé es que tengo un alto precio que pagar. Anónimo. Está duro, ¿no? Qué fuerte. Y de otra vida, o sea, qué injusto, ¿no? Súper, exacto. Súper injusto. O sea, no tiene ningún beneficio, pero sí están cobrándole cosas. Ajá. O sea, y qué feo. Ni siquiera supongo cuál fue el beneficio o qué, ¿sabes? O sea, solo en esta vida tocó así. Tocó así. ¿Qué le habrán querido decir los otros brujos? ¿Quién sabe? Pero fue muy claro, ¿no? O sea, porque inmediatamente pensé, ¿por qué no regresas? Bla, bla, ¿no? O sea, el señor se lo dijo muy claro. Quiere tu devoción. Dásela. Dásela. Y listo. Pero ahora sí vamos a pasar a las historias, ¿te parece? Va. Pues, Liz, por favor, haznos el honor de comenzar. Esta historia la manda Rodrigo TJ y se llama Vida por Vida. Ok. Rodrigo nos cuenta que algo que le gustaba un montón hacer era ir a retiros. Era algo que lo sanaba y que le hacía sentir bien con él, ¿no? Entonces era por parte de la iglesia y era algo que le gustaba. Ok. Un día sucede algo fuera de lo normal. Se dan cuenta que de una de las habitaciones de donde era el retiro empiezan a sonar demasiados ruidos. Entre eso, gritos, como de tres personas. Ellos, entre la curiosidad, se empiezan a acercar a la puerta de... a la puerta. Sí, para estar peleando o algo así, ¿no? Me dan el oído para escuchar qué es. Pero a lo lejos, se empiezan a acercar personas que ya tienen más experiencia con los retiros. Ajá. Y les dicen que se alejen, que vayan a hacer otra cosa y que ellos se encargan. Obviamente, el morbo no los dejó atrás y se quedaron un poco al pendiente de qué estaba sucediendo. Porque ya estaban empezando a pasar horas y horas y no salían de ahí. Se empezaron a dar cuenta que por lo que se escuchaba adentro y los murmuros y alguien orando y los gritos, estaban presenciando un exorcismo. Wow. Pasaron siete u ocho horas. Verde. Hasta que eventualmente la persona fue liberada. A partir de eso, Omar se empieza a sentir raro. Empieza a sentirse no cómodo, como con miedo, incómodo, vértigo, algo y no está bien. Se va a dormir y al día siguiente despierta cansado, agotado. No entiende mucho y se ve como desencajado. Uno de sus amigos le pregunta que si está bien, que la noche pasada lo vio recargado en una ventana triste. Que se le veía algo extraño, como que su rostro no era de él. Sus ojos bien abiertos y casi negros. ¿Qué? No se acuerda de nada. Nuestra, nuestro protagonista no entiende qué está pasando. Y dice, ok. Ok. Sigue su día, asimila el dato, pero él no se acuerda absolutamente nada de lo que había sucedido. Como si hubiera estado sonámbulo o algo así, ¿no? Exactamente. Cuando decide, llega la hora de la comida, él decide que no tiene tanta hambre. Se siente lleno y entonces solo elige una gelatina verde. Cuando se come esta gelatina verde, se da cuenta que esa gelatina correspondía a la persona que un día antes había sido liberada en el exorcismo. Estuvo raro. Y después de eso, pasan los días y Rodrigo ya no se siente cómodo yendo a los retiros. Algo ya no se siente bien, solo se siente incómodo. Deja de hacerlo, deja de ir. Al paso de los días, pasa algo raro en la familia de Rodrigo. Resulta que a su abuelo lo diagnostican con cáncer. Es un golpe bien fuerte para la familia. Todos están bien desesperados, no saben qué hacer, pues lo quieren un buen. Sí, lo que pasa. En uno de esos momentos, Rodrigo, desesperado, decide prender una vela. Se incó y le pidió a alguien, más allá que fuera poderoso, que le ayudara con esto. A quien sea. A quien sea. A quien escuche, literalmente. Y yo creo que ahí fue donde la regó. Sí, claro. Esa misma noche, cuando está dormido, en un sueño, se le aparece un ente como de capucha negra. Y le dice que le puede ayudar con su abuelo. Pero que tiene que dar su vida a cambio de la de su abuelo. Él lo piensa un poco, pero acepta. Pasa. Despierta. Y entonces va corriendo a la habitación de sus papás para contarles de lo sucedido. Y vuelve a ver a la misma entidad. Despierto. Se estaba riendo. Y entonces él se da cuenta que sigue dormido. Ah. Entonces, ahora sí, se da cuenta que era como una especie de... Sueño en un sueño. Ajá. Pero ahí estaba la entidad. Ahí estaba. Despierta. Y eventualmente, pues su abuelo no fallece. De hecho, vive unos años más y todo está bien. Y como que no entiende si se llevó a cabo el pacto o no. Pero pues se da cuenta que sí, porque el abuelo mejora. Y tiene más y más años hasta que un día eventualmente el abuelo fallece. Claro. Entonces, Rodrigo tiene una duda. Ya se terminó el pacto. Todavía sigue vigente. ¿Qué tiene que hacer? Pues nada. En una de esas, se siente bien raro y va a ver un brujo. Y este brujo, así con tan solo verlo, luego, luego le lee que trae ahí un pacto. Y le pregunta, ¿qué? ¿Dinero, poder, mujeres, qué? ¿Qué pediste? Y él dice, nada. Solo la vida de mi abuelo. Y este brujo le informa que efectivamente no ha terminado de pagar su deuda. Y ese pacto sigue activo. Rodrigo se queda con la duda. ¿Será que me quitaron a mis años de vida? ¿Qué va a pasar? Se queda con la duda. No sabe qué pasó. Y no sabe en qué momento lo va a tener que pagar. Exactamente. ¿Qué pacto? Dos cosas muy importantes ahí, en esa historia. La primera, lamentablemente cuando hemos escuchado un montón de veces que tú le pides a Dios, por ejemplo, es decir, a una entidad, lo que el humano considera buena, y le pides, y le pides, y le pides, y le pides, y parece que no te escuchan. Y entonces hay un montón de excusas, ¿no? Dios trabaja de maneras misteriosas, bla, 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 bla. Pero en realidad creo que se trata justamente no de que trabaje de maneras misteriosas. Es muy claro. La vida misma es muy clara. Hay un equilibrio que no debes derrumper. El que no entiendas por qué una persona fallece joven o de una manera dolorosa no indica que no sea parte del plan, de ese equilibrio. Su abuelo no falleció en ese momento, por lo que él pidió. Pero su abuelo iba a fallecer porque era una persona mayor. Claro. Y eso fue lo que pasó. Tú pediste que no falleciera en este momento. Por cáncer. Por cáncer. Ahí está. Pero, ¿qué te van a cobrar por eso? Porque no es el hecho de que mantengan a una persona viva. El pago es que tú rompiste el equilibrio natural de las cosas. No es que no te escuche Dios o quien tú quieras. Es entidad buena que tú consideras buena. No es que no te escuche. Es que las entidades positivas respetan el equilibrio. Y las entidades negativas lo rompen para sacar un beneficio. Claro. Y vuelve siempre a su equilibrio natural. Entonces, ¿le entregó vida y le va a quitar vida? ¿O qué? Y todavía no lo sabe. Ajá. Y el peor es que ya no se puede deshacer de eso. No. No se puede. Qué raro. Qué feo. Bueno, voy a contarte yo ahora una historia. Ah. Ajá. Fíjate. Esta siguiente historia se llama El silbido del diablo. La envía nuestro amigo Eduardo Pásquez. Comenta lo siguiente. Dice que esta historia le ocurrió a él en carne propia. Hace 14 años. Aquí, en la Ciudad de México. Dice que en ese entonces, él tenía 23. Y tuvo una experiencia. Que aunque puede contar la historia. Dice que no la logra comprender del todo. Pero ahora creo que la va a comprender perfectamente. Dice que en esa ocasión, su abuelo. Estaba enfermo. Y él tenía que ir a un lugar en específico. En donde recogía las medicinas para su abuelo. Y después, regresar por supuesto a casa. Para que el abuelo pudiera tomar estas medicinas. Y cada vez que las medicinas se terminaban. Debido a que son unas medicinas especiales. Por el padecimiento que tenía su abuelo. Tenía que hacer este largo recorrido. Dice que el recorrido era de al menos una hora. Este recorrido. Que normalmente hacía cada dos meses. Que era el tiempo en el que sacaban las medicinas. Ya lo tenía como muy estructurado en su mente. Y aquí, tú sabes, en la Ciudad de México. La manera más rápida de llegar de un punto a otro tan lejano. Es por medio del sistema de transporte conocido como metro. Son estos trenes que están bajo tierra. Dice que en aquel entonces, cuando le ocurre esta situación. Se le quedó así, súper, súper grabado en la mente. Llegó a este lugar donde recogía las medicinas. Dice que eran más o menos las once de la mañana. Recibe los medicamentos. Y comienza su viaje de vuelta. Sube y en el metro se sienta en uno de estos espacios. Está ahí, en sus pensamientos, normal. Cuando en una estación. Se abren las puertas. Y entran tres chicas. Estas chicas. Dice que, pues él, inmediatamente las nota. Eran muy bonitas. Estaban, era un grupo de amigas. Que subieron. Y él no pudo evitar. Quedarse viendo a estas chicas. Tan lindas. Sumamente guapas. Y le llamaron mucho la atención. Y mientras las estaba observando. Para no estarlas viendo así, fijamente. Volteó su cara. Hacia el otro lado. Y las seguía viendo a través del reflejo del vidrio. Estaba, pues, simplemente observándolas. Y en ese momento, dice que recuerda muy bien. Que por su mente. Pasó un pensamiento vergonzoso. Dice, no es mi manera de ser. Pero ocurrió. El pensamiento fue el siguiente. ¿Qué pasaría? Si el diablo me ofreciera tener las mujeres que yo quisiera. Y yo a cambio. Entregar a mi alma. Que incluso a él se le hizo raro. Tener ese pensamiento. Y continuó el recorrido hacia su casa. Hay un momento en el que él tiene que cambiar. Transbordar a otro vagón. Para continuar el recorrido hacia su casa. Así que se baja. En una estación. Se baja del metro. Comienza a caminar este largo recorrido. Y llega hasta el otro punto. Donde va a esperar el siguiente tren. Estuvo ahí. Dice que aproximadamente tres o cinco minutos. En lo que llegaba el tren. Y de repente. Estaba ahí. Esperando. Cuando notó a una persona. Y volteó a verla. Esta persona. Era un hombre. Sumamente delgado. Tenía. Un aspecto evidente. De ser una persona que vive en la calle. Y esta persona. Estaba recargada. Como sentada. Viéndolo. Y cuando. Él notó su presencia. Esta persona. Se levantó. Y comenzó a caminar hacia él. Viéndolo fijamente. Conforme se acercaba. Dice que. Trató de voltar hacia otro lado. Como ignorándolo. Pero. Esta persona. Venía. Directamente hacia él. Y se puso nervioso. Cuando ya estaba muy muy cerca. Levantó la vista. Y lo vio bien. Era de tez blanca. Pálido. Joven. De unos 36 años. Dice que tenía un bigotito. Y una gorra gris con rojo. Tenía el cabello oscuro. Y una mirada. Hasta cierto punto normal. Era raro. Porque. Aunque tenía todo el aspecto. De ser una persona. Que vivía en la calle. Y estaba sucia. Su rostro. Estaba perfectamente limpio. Dice que. Recuerda que le llamó mucho la atención. Porque mientras caminaba hacia él. Tenía una franelita en la mano. Y la movía. En círculos. La agitaba. Pero. Una de las cosas que se quedó en su mente. Ese conforme se acercaba a él. Venía silbando. Y de repente. Cuando estuvo frente a frente. Le hizo así. Psst. Psst. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y él. Bueno. Se quedó más nervioso. Y le contestó. Sí. Todo bien. En ese momento. Estaba llegando el tren. Se paró. Abrió las puertas. Y se subió. Y esta persona. Se subió junto a él. Al mismo tiempo. En el mismo vagón. Él se sentó. Y esta persona se sentó a su lado. Observándolo. Y el tren. Continuó su recorrido. Sin más ni más. Mientras lo observaba. Le dijo. ¿Entonces qué? ¿Las quieres? Él no entendió en ese momento. A qué se refería. Y le contestó. ¿Perdón? Y él. Serio. Viéndolo fijamente. Le dijo. ¿Las quieres? Ellas son buenas. Harán lo que tú pidas. Escuchó esto. Y voltó a ver. Había más gente en el vagón. Y estaban las demás personas ahí. Viéndolo fijamente. Con rareza. Claro. Se preguntaban. ¿Por qué ese muchacho? Está sentado. Hablando con ese indigente. Tan extraño. Y mientras él observaba a la gente. Con vergüenza. Esta persona. Y lo voltó a ver. Se puede cumplir todo lo que pidas. Le dijo. Él estaba sumamente nervioso. Y se dio cuenta. De que el tren. Estaba llegando a la estación. En la que él ya. Iba a bajarse para irse a su casa. No respondió nada. Se paró. Ante la mirada de este hombre. Se detuvo el tren. Se abrieron las puertas. Comenzó a salir. Y este hombre. Se paró. Y empezó a caminar. Como siguiéndolo a lo lejos. Y él. Inquieto. Nervioso. Voltó hacia atrás. Y ahí estaba él. Observándolo. Fijamente. No le quitaba la vista de encima. Y le gritó. Hoy no me reconociste. Pero la próxima vez que nos veamos. Se habrá cumplido el pacto. Sonó el tren. Y así. Sin voltear hacia atrás. Viéndolo fijamente. Esta persona. Empezó a dar pasos hacia atrás. Hasta entrar. A otro vagón del tren. Nunca voltó hacia atrás. Y las puertas se cerraron. Y lo veía fijamente. Y él. Chocó incluso con los torniquetes. En la salida. Estaba súper nervioso. Y pensó para sus adentros. Es un tipo loco. Ese tipo está loco. No sabía cómo explicarlo. Entonces salió. Subió las escaleras. Y se fue corriendo hacia su casa. Llegó. Y antes de entrar. Se tuvo que detener. Porque sintió un mareo. Náuseas. Escalofrío que le invadía todo el cuerpo. Se tuvo que detener. Estaba muy, muy mal. Y empezó a respirar. Se empezó a relajar. Pero cada vez que recordaba esto. Se mareaba otra vez. Y había un pensamiento en su mente. ¿Vender mi alma al diablo por mujeres? Tenía mucho miedo. La gente lo miraba. Y él estaba ahí. Raro. Y después. De un rato. Está respirando. Relajado. Cerró los ojos. Y se le ocurrió algo. Rezar al Padre Nuestro. Y así lo hizo. Y comenzó a rezar una y otra vez. Mientras se calmaba. Y se detenía de repente. Y pensaba. Yo nunca haría un pacto así. Es una idea. Que pasa por la mente de muchas personas. Por supuesto. ¿Qué pasaría si uno tuviera más dinero? Más mujeres. Poder. Pero es solamente una idea. No es un pacto. Y continuaba rezando. Sin comprender la lección. Pasaron los meses. Y se le olvidó aquel suceso. Tan, tan, tan extraño. Y estaba un día. Caminando por una calle. Normal. Y vio a un hombre. Un hombre muy elegante. Que estaba descendiendo de un coche negro. De una renombrada marca. Y lo vio. Y pensó. Quizás hubiera aceptado aquella vez el pacto. Yo podría ser como él. Y en ese momento. Y se le erizó la piel. Y voltó. Y ahí estaba el hombre. El mismo hombre de aquella vez. Dice que se puso pálido del miedo. Ese hombre solamente le sonreía. Se dio la vuelta. Y comenzó a correr por las calles sin parar. Corrió tan fuerte. Que no sabía hacia dónde se dirigía. Y de repente vio una iglesia. Y se metió. Corriendo. Sudando. Llorando. Llegó. Se sentó en una de las bancas. Ahí se sentía protegido. Voltó a ver a Cristo. ¿Por qué? Yo no hice un pacto. Y a lo lejos. No sabe si en su cabeza. O afuera de la iglesia. El tétrico silbido. Ay, qué horror. Ay, no. ¿Pero tú crees? De puro pensar cosas. Puedo hacer algo así. ¿Cómo podría... Una persona... Simplemente... Conocer tus pensamientos, ¿no? Aunque fuera una broma. ¿Cómo podría saber tus pensamientos? Pero sí. O sea, ¿será que... Que le conocieron los pensamientos? ¿O le plantaron los pensamientos? ¿No? Eso es lo que pensaba. Sí. Le plantaron los pensamientos. Porque... Primero fue... Las tres mujeres. Y luego el pensamiento vergonzoso. Que hasta él dijo... Qué raro... Que yo haya tenido ese pensamiento. Y tiempo después... El hombre elegante... En el coche caro. Sí. Y el pensamiento nuevamente. Justo. Yo podría ser él... Si hubiera hecho el pacto. Y en ese momento... El silbido. Sí. Como si estuvieras sembrado, ¿no? Mira lo que pudiste tener... Si hubieras aceptado. O... Te vuelvo a tentar. A ver. Acepta. Sí, claro. Porque además se lo dijo... La próxima vez el pacto estará cumplido. ¿Qué ocurrió esa próxima vez? ¿Pero se cerró el pacto? Ay, no sé. Pues... Pues es que son bien claros con las... Cosas que dicen, ¿no? O sea, como... La segunda es la segunda. O sea, no... No creo que vaya como... Con juegos, ¿no? Sí. Esta historia se llama Un pacto irrompible. Esta historia la manda Angélica Moreno. Muy bien. Resulta que un día... Alguno de los tíos de Angélica, Pedro... Se encontró un perro en la calle. Y este, pues... Le pareció bonito. Y dijo... Me lo voy a quedar, ¿no? Pedro o Fepo. Y ya. Este perro le pareció peculiar. Porque lo había acompañado hasta que llegó a su casa. Era un perro negro y estaba bonito. Tenía unas características específicas. Era grande, negro, con ojos ámbar de mirada penetrante. Y tenía una mancha en forma de cruz en la oreja izquierda. Este perro cautivó al tío Pedro. Y como nunca había tenido un perro, sintió que era la oportunidad de adoptarlo. Al mismo tiempo de que el perro había llegado a casa de mi tío, mi abuela fue a visitar a uno de sus primos que estaba enfermo. Ok. Cuando la abuela llegó allá, también enfermó. Uuuh. Entonces, mi familia fue a verla. Ya no podían dejarla sola porque estaba muy mal en serio. O sea, se puso súper mal llegando al pueblo. Se puso muy mal. La pasó mal. Una vez estando todos en el pueblo, un tío de mi papá, que era cura y también cajita, le dijo a mi tío Pedro, tú encontraste un perro, ¿verdad? Ese perro es malo. Achis. Tienes que deshacerte de él o se llevará alguien de tu familia. Porque sus intenciones no son buenas. Es un demonio, no es un perro. Pedro no hizo caso. Y decidió no deshacerse de su perro. Supongo que ya se había encariñado. Pues sí, aparte, te dicen algo así y es como de no manches. No me consta, gracias. Ya que se trataba de un miembro más de su familia. Hasta que pasados unos días, la salud de la abuela empeoró. Entonces, mi tío le dijo que tenía que matar sí o sí al perro. O mi abuela moriría. Pero le advirtió que tuviera cuidado porque si fallaban, intentaría llevarse a alguien con él. Mi tío, pues, no estaba muy de acuerdo. Y bien enojado por la situación, pues, aceptó. Fueron mi papá y dos primos más. Y se llevaron el perro a los Dinamos. Que es un bosque aquí en la Ciudad de México. Ajá. Lo llevaron allá para llevar a cabo la misión de... Ejecutar el perro ahí. Ejecutar el perro. Tomaron una cadena. Y con eso intentaron amarrar al perro para aventarlo a un barranco. No manches, ¿en serio? Intentaron aventarlo, pero en ese momento, casualmente, uno de los primos se enredó con la cadena. No manches. Y casi se va con el perro. Pero entre todos, como pudieron, empezaron a detener al primo y no se lo llevó. No les constó qué pasó con el perro. Se lo había llevado la corriente, pero... ¿Qué pasó? ¿Había fallecido o no? No lo sabían. No lo sabíamos. Sorprendentemente, el perro, que siempre había sido agresivo hasta el momento de su muerte, pues no se opuso cuando llegó al bosque. En ese momento, cuando llegó antes de su ejecución, no se opuso, no agruñó, no nada, como que ya sabía qué estaba haciendo ahí. Pasa esto, no sabemos si está 100% eliminado. El tío que era cajita le dijo a mi tío Pedro que no podía tener más animales, ya que ese demonio iba a intentar regresar. O en forma de algún pájaro, algún gato, algún perro, pero que no adoptara más. El tío Pedro claramente no hizo caso. Adoptó todo lo que se le ocurrió. Adoptó muchos animales y hasta en ese momento, pues no. No había pasado nada raro. Creyeron que hasta habían sido sucesos aislados. Nunca había pasado nada extraño, hasta que después de un tiempo, mi tío se casó. Y un día, su esposa, estando acostada en la cama, empezó a sentir que ésta se movía. Primero pensó que estaba temblando. Pero después se empieza a percatar que nada más se está moviendo que la cama. Como puede, se levanta y empieza a ver que la cama cada vez más empieza a agitar y empieza a soltar humo. Como puede, ella intenta ir a la puerta, intenta abrir la puerta y no puede salir. Está cerrada con llave. No lo puede creer. Entonces, solo va hacia la ventana para intentar saltar y estar a salvo y ve a un perro. No manches. A exactamente el mismo perro negro que habían ido a aventar a los dinamos. Ella no conocía al perro, pero conocía exactamente la descripción del perro. Claro. Todo coincidía. Y no podía ser una casualidad porque la peculiaridad de la cruz en la oreja izquierda terminaba de confirmar que era el mismo perro. Cuando ella intenta saltar, el perro le enseña los dientes y le empieza a gruñir y se muestra agresivo. Entonces, ella no puede saltar y está buscando cómo salir de ahí y solo cierra los ojos. Se toma un momento, respira profundo y le dice, Dios mío, por favor, déjame salir de aquí. Vuelve a correr hacia la puerta y, por casualidad, ya no tiene seguro, está abierta y puede salir de ahí. Todo está muy raro. ¿Pero sí se estaba quemando la cama? Pues... ¿O solo salía humo? Solo salía humo. No sabía, no sé si estaba quemado o no, pero yo me salgo de aquí. Sí, no, gracias. Yo no quiero quedar a ver. Claro. ¿Qué más hay? Mis tíos, al escuchar los gritos y el llanto, intentan ir al auxilio de mi tía. Ellos, como pueden, intentan apagar el colchón. Y entonces, sin cuestion... Ellas le creyeron todo. No cuestionaron nada, no le dijeron, está mintiendo, te lo pudiste imaginar. Creyeron absolutamente todo. Ya habían conocido a ese perro maligno, que había seguido a mi tío como una sombra a lo largo de su vida, esperando atacar y llevarse la vida de un ser querido. Tiempo después de todo esto, toda la familia se enteró que mi tío, quien inicialmente había adoptado al perro, confesó a su ahora esposa que años atrás había hecho un pacto. ¡Ay, güey! Había hecho un pacto oscuro, con un ser que supuestamente le daría todo. Lo que quisiera a cambio de la vida de un familiar. El brujo que lo asistió, le dijo claramente que este ser oscuro quería presenciar cómo moría este familiar. Y lo que se le haría presente en su vida, ya sea, o sea, cada vez que llegara esto para rectificar el pacto, sería o un gato, o un pájaro, o un perro. Y que jamás se iría de su vida hasta que pagara lo ofrecido. Hasta el día de hoy, mi tío es asistido por dos brujos y no han logrado romper el pacto. Está todos los días mi tío huyendo de la factura que debe pagar. Verde. ¡Qué horror! ¡Qué idiota! Y ni siquiera sabemos qué pidió el tío, pero no me imagino que... Imagínate, se le puede morir la esposa, si tiene hijos... La abuelita, todos. No, vamos a entrar en territorio de... De la gente comienza a fallecer, fíjate. Échale. Esta historia se llama Sangre Maldita. Nos las manda una persona que más bien es una forma de estar anónima porque está como smithers, smithers. Y nos dice lo siguiente. Yo soy de Colombia y la protagonista de esta historia es mi abuela. Ok. Esto es algo que pasó hace mucho tiempo, pero ahora van a comprender por qué se cuenta la historia de la abuela. Dice que en ese entonces, la abuela, que había narrado esta historia, que es una historia que se quedó, pero tremendamente cicatrizada en toda la familia. Dice que en aquel entonces, esta señora, la abuela, tuvo más o menos 10 hermanos, más o menos. Ahorita van a entender por qué más o menos, porque no sabemos exactamente cuántos. Su padre era piloto y ella, esta señora, la abuela, cuando era una niña, no vivió con su familia. Y dice que su familia era una familia privilegiada, que ahí en Colombia, en aquel entonces, no era algo común. Entonces, había un privilegio económico tremendamente notable. Y sin embargo, ella vivía aparte. Ella le contó a su familia que su mamá, o sea, la bisabuela, hacía tratos con bestias. Y una de esas bestias la quería a ella. Por eso, su mamá, la bisabuela, la envió a vivir con su abuela paterna, cuando ella tenía apenas 5 años de edad. Entonces, ella solamente podía ver a su mamá y a sus hermanos en pocas ocasiones, que era cuando la mamá la visitaba. Y a veces llevaba a algunos hermanos, a veces a otros. Por eso es que esta señora no sabe exactamente cuántos hermanos y hermanas tenía. Solamente los conocía a veces. Tiempo después, esta señora entendió el por qué su mamá la había mandado a vivir aparte, solamente a ella. Y por qué trataba de no llevar a sus hermanos y hermanas, que no tuvieran contacto con ella. Dice que a veces, cuando llegaban estos niños y niñas, sus hermanos y hermanas, y ella los observaba, notaba que detrás de alguno de ellos estaba la muerte. Una mancha, una sombra oscura, enorme, pegada detrás de uno de sus hermanos. Y entonces, ella se acercaba con su mamá y le decía, mi hermano va a morir. Y la mamá se enojaba muchísimo. Lo extraño, es que cuando la mamá se iba con sus hijos, unos días después, el hermano al que ella había visto, que estaba la muerte, o lo que describe como la muerte, detrás de uno de ellos, en efecto, fallecía. Y cada vez, veía menos a su mamá. Porque cada vez que llegaba a verla, iba con algunos hermanos o hermanas. Y ella, veía que había esta sombra, esta mancha, detrás de alguno de ellos o ellas. Y así, con pena, con miedo, le decía, mamá, mi hermana va a morir. Y moría. Tanto, que no supo cuántos hermanos y hermanas habían fallecido. Solo sabía que ya solo quedaban tres. Entonces, en uno de los momentos que pasó con su mamá, ella estaba jugando con estos hermanos que quedaban. Y se escondió en un cuarto de costura que estaba en la casa. Y dice que no estaba prohibido ni nada entrar a ese lugar. Pero, nadie quería entrar. Porque ahí, en ese cuarto de costura, se veía a una niña. Y no era cualquier niña. Era una de sus hermanas que había muerto joven en ese cuarto jugando con las cosas de su mamá. Que previamente, ella había visto. Que tenía una sombra detrás. En una ocasión, cuando su mamá la fue a ver, ya cuando se iba en la calle, estaba hablando con otra persona. Era una señora que era amiga de su mamá. Y ella la pilló y escuchó la conversación. Su mamá estaba platicando con esta señora. Y le dijo, Estoy comprometida con el diablo. Raro. En realidad, aquel que se supone que es mi esposo, no lo es. Mi esposo es el diablo. El de verdad. Y la otra señora estaba como extrañada. Y le dijo, ¿Sabes qué pasa? Es que yo tengo una sangre especial. Y por eso, me casé con el diablo. Y una de mis hijas, vive aquí. Porque ella, heredó esa sangre especial. La sangre del diablo. Y por eso, ella tiene que estar aquí. Porque ella puede hacer, y ver cosas, que las personas normales, ¿no? Así como yo. Pues imagínate, esta señora, la abuela, siendo una niña, escuchó todo esto. Y estaba, extrañada. Pero luego, la señora que estaba allá afuera con su mamá, preguntó algo. Y le dijo, ¿Esa es la razón por la que tus hijos mueren? Y escuchó algo que dice que le dio mucho asco. Porque la señora, después de haber hecho esa pregunta, pensando obviamente que era eso malo que pasaba por el diablo, escuchó a su mamá decir, no, yo entrego a mis hijos. Mi esposo, el diablo, se los lleva, a cambio de poder, dinero, salud, para mí, y para mi esposo. Entonces, se dio cuenta de que lo que ella veía era la selección del diablo. Y eso de que su mamá se enojaba con ella, solamente estaba fingiendo. La mamá sabía perfectamente que tenía que entregar a sus hijos. Y se dio cuenta de una cosa también mientras crecía. Cada vez que se moría uno de sus hermanos o hermanas, su mamá, con el tiempo, lucía más bella, más joven. Pasó un tiempo y se dio cuenta de otras cosas que también escuchó en esa conversación. Por ejemplo, la señora estaba, pues, obviamente, escuchando esto y pensando que estaban mintiendo. ¿Quién haría un pacto así con el diablo? Y le dijo, sí, mira, de hecho este pacto se hereda. Y, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si tu madre hizo un pacto así con el diablo? Fácil. Yo, por ejemplo, tengo este lunar en forma de ojo aquí, en mis costillas. y la abuela siendo una niña se levantó la camisa. Un lunar en forma de ojo en sus costillas. Y también le dijo algo a esta mujer que ella recuerda por siempre. Mi hija va a tener hijos y también va a entregárselos al diablo. Así está pactado. En ese momento, pues, obviamente, la abuela, que en ese momento era una niña, escuchó, mas no entendió muy bien todo esto. Simplemente se enojó. Se sintió muy mal. Y pasó el tiempo y esta conversación se quedaba siempre en su mente. Y un día su mamá habló con ella y le dijo Tú vas a tener que hacer lo mismo que yo. No, le respondió. Escúchame bien. El diablo irá a buscarte y va a tener sexo contigo. Quieras o no. Pasó el tiempo. Y la abuela creció. Y conoció a un hombre. Y se enamoró. Y se casó con él. Obviamente, ella ya estaba muy, muy, muy separada de su familia. Era como una pesadilla de algo que había pasado y que había decidido olvidar. Y así estaba una noche, casada, y había estado haciendo muchas cosas en el día. Estaba cansada. Así que se acostaba a dormir y estaba así en su cama cuando sintió que alguien se sentaba en la cama justo al lado de ella. Y por supuesto, pensó que era su esposo. Y sintió una mano que recorría su cuerpo. Y luego, esa mano comenzó a levantarle el camisón. Y como estaba muy cansada pensando que era su esposo, pues así con los ojos cerrados decidió fingir que estaba dormida y dejar que su esposo pues hiciera lo que quisiera. Y así pasó. Y esto que estaba ahí la tomó y comenzó a tener relaciones con ella. Un poco fuerte dice. Y de repente pasó algo sumamente extraño. Dice que esto que estaba ahí cuando terminó no se levantó y se fue. Simplemente desapareció. Dejó de existir. y en ese momento cuando ya no había peso encima de ella nada abrió los ojos espantada y encendió la luz y vio algo terrible. Las sábanas de la cama y su camisón estaban llenos de sangre. Y comenzó a llorar. Estaba sumamente asustada y limpió todo. Y después de terminar de limpiar se acostó y sintió nuevamente que alguien se sentaba en la cama y abrió los ojos y observó era su esposo. Y pasó la mano por su espalda y le empezó a levantar el camisón. Exactamente igual. Y ella no hizo nada. No dijo nada. Y dejó que su esposo tuviera sexo con ella. y de ese acto en específico nació la madre de la persona que nos manda esta historia. Pero pasa algo. Quien nos manda esta historia nos narra lo siguiente. ¿Yo? Nací con una marca de nacimiento en la parte de las costillas. Un lunar que parece que parece un ojo. Desde que nací me ocurren cosas que me dan mucho miedo. En ocasiones puedo ver una sombra detrás de otras personas y sé que van a morir. Y así sucede. Hasta ahora no tengo hijos pero ¿sabes una cosa? Me he enamorado y mi pareja quiere tenerlos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? No tengo el corazón para acabar con mi propia sangre. Hasta te grisaste. Sí. Chale. Está bien fuerte ¿verdad? Pero bien fuerte. Pero es que me parece tan injusto cuando pactan otras generaciones. Maldiciones ¿no? Pues sí. Pero ¡ay! ¡Qué horror! Está bien cañón esta historia. Así de verdad yo dije entiendo por qué ponen un nombre como seudónimo. Claro, claro. Lo entiendo. ¿Cómo qué haces con esa información? Pues sí. O sea ¿lo crees? Y si sí lo crees o sea ¿qué dices? ¿Esto está sucediendo? ¿Qué va a pasar? Decir es terminar ahí el linaje o decir ¿qué tal que no? Sí. Sangre del diablo. ¿Se podrá deshacer eso? ¿O? No no sabría no creo. Se debe de poder ¿no? Todo pero no tengo información como para decir sí o sí ¿no? Sí, no. Espero que sí. Espero que sí. A ver qué preguntarle a otras personas. Yo yo solamente puedo esperar que sí. Sí. Debe estar caro deshacer un pacto así. Sí. O sea creo que sí se pueden deshacer pero justo el pago para deshacer algo así es bastante fuerte. Ah, claro. Sí, pues sí. Sí, lo que contaste un momento. Te toca, te toca. Venga. Esta historia la cuenta Saif Pérez y se llama ¿Con quién pacté? ¿Con quién pacté? Ok. Tengo problemas para dormir. Me cuesta mucho trabajo quedarme dormido y una noche no fue la excepción. Después de unos minutos lo logré pero dormí hasta tarde. Después de un momento algo me empezó a despertar. era un ruido eran murmullos y era en algo que no podía entender o sea no era mi idioma era otro idioma. Cuando me asomo por la ventana de mi cuarto que da hacia la calle veo una señora vestida de blanco. No tenía pies y tenía una lengua tan larga como una serpiente. Yo no creo mucho en esas cosas pero tomé las herramientas que tenía y decidí enfrentarlo. Entre mis amuletos había una medalla de San Benito había un rosario y había un crucifijo de oro. Tomé las cosas y decidido fui a enfrentar a eso. Cuando salí no había nada. Fue raro porque mi cuarto está enseguida de la puerta para salir. No pude haberme tardado más de cinco minutos y no había nadie. Lo único que noté es que había un olor fétido. Horrible. Me empezaron a dar náuseas. Sin entender mucho tomé mis cosas entre a casa asimilé lo que había pasado tomé un vaso de agua y como en una media hora volví a quedar dormido. Después de ese día fue raro. Desperté y me pregunté ¿fue un sueño? Empecé a ver mis amuletos y me di cuenta que en efecto la medalla de San Benito estaba rota como si hubieran movido mi rosario y mi crucifijo no estaba. Fue raro. A los días siguientes todo empezó a estar más raro. Me empecé a sentir cansado. Empezaba a sentir pesadez. Estaba en el trabajo y me sentía mal. Tanto que una vez casi me desmayo. En alguna de esas noches tuve un sueño muy raro. Soñé que había una mujer con lengua de serpiente y esa lengua ingresaba dentro de mí. A los días decidí ir al doctor y me diagnosticaron con leucemia. Yo no me lo tomé muy mal pero mi familia un poco sí. Entonces decidí ser fuerte. Decidí aminorar las cosas que sentía para salir adelante. Pasaron años y yo seguí en tratamiento y seguí en todo eso. Como a los 2, 3 años mi salud ya estaba mejorando. pero otra vez empezaba a tener sueños raros. Me di cuenta que algo había raro ahí y que debía enfrentarlo. Entonces intenté muchísimas veces enfrentar a esa cosa hasta que una noche lo logré. Le pregunté ¿qué quieres de mí? Y esa cosa me respondió a ti. pero te puedo ofrecer un pacto. Lo único que tienes que hacer es prender una veladora negra frente a un espejo todos los martes. La verdad es que para mí sonó bastante sencillo. Yo ya estaba cansado, yo ya no quería que mi familia siguiera cargando con todo esto y yo ya quería estar bien. Esto me decía que si yo cumplía lo de la veladora mi salud iba a mejorar y iba a tener más años de vida. Así que acepté. En el sueño dije que sí. A partir de ese momento rigurosamente todos los martes prendí una vela negra frente a un espejo que compré ese espejo específicamente para esto. Y a partir de ese momento como al mes todo empezó a mejorar. Empezaron a salir más estudios y mis estudios decían que ya no estaba enfermo y cada vez me sentía mejor. Todo estaba mejor. Mi familia estaba feliz, yo también estaba mejorando pero solo tenía una duda. ¿Con qué pacté? Y todavía tenía una inquietud más grande porque no sentía que prender una veladora frente a un espejo era todo lo que tenía que pagar. ¿Qué pacté? ¡Pierde! ¡Qué horror, ¿no? Sí. Pero es que no está pagando, ¿no? Está más bien haciendo un trabajo para esa entidad ahorita. Como devoción lo que había pasado en la otra historia. Y en algún momento le va a cobrar. ¿Y quién sabe qué le va a cobrar? ¿Sabes también que se me hace muy interesante? Como en la otra ocasión donde te te otorgan un pensamiento que no es tuyo para que inicies el pacto para que lo pruebes. No eres totalmente consciente en un sueño como para aceptar o denegar un pacto. Pero lo aceptó. O sea, es un pacto leonino. Realmente no estás consciente y no estás tomando una decisión real. Pero al final el pacto se hizo. Yo creo que en el momento en el que sí fue a comprar las cosas y lo empezó a hacer. Ahí se selló. Se selló el pacto. Creo que esta historia todas me gustan por igual. Pero creo que esta historia es la que más miedo me dio. Fíjate, por eso decidí ponerla hasta el final. Es súper interesante y además no es una historia anónima. Así que, Isabel, te mando un fuerte abrazo. Esta historia se llama Dame un fuerte abrazo y la manda nuestra amiga Isabel Hernández. Fíjate, dice que desde muy pequeña como te comentaba en un principio con todas las historias Isabel tiene estas habilidades paranormales desde pequeñita. Dice que tiene la habilidad de ver y hablar con seres que no son de este mundo. Su abuela le decía que si continuaba por ese camino iba a desarrollar poco a poco su tercer ojo y esas visiones esas cosillas paranormales que le ocurrían iban a tomar fuerza y iba a poder hacer cosas mejores. Siempre tenía y hablaba con sus amigos imaginarios como todos los niños con la diferencia de que ella sabía al igual que su abuela que estos seres con los que hablaba en efecto estaban ahí. Dice que recuerda hablar más seguido con una señora con túnica blanca y cabello negro que le llegaba hasta la cadera. Recurrentemente se personificaba ante ella. Su rostro dice que no lo recuerda muy bien porque generalmente esta mujer lo dejaba así como al frente por lo que no podía ver muy bien ese rostro. Una vez cuando tenía como cuatro o cinco años de edad esta entidad se presentó y le dijo que hiciera travesuras pero no eran travesuras así como cualquier niño pudiera ser. Estas eran travesuras malignas pero ella no lo comprendía así que le pidió que como travesura y que sería divertido ahogar a sus mascotas y ella lo hizo. Tomó a sus conejos por las orejas los metió en un tambo con agua hasta que dejaron de moverse. En otra ocasión le dijo que sería divertido otro tipo de travesura así que ella tomó los cuchillos de la cocina y los colocó entre los cojines de los sillones para que así su abuela que arreglaba todos los días ese sillón se cortara a las manos después le pidió una travesura más y era que tomara a su primo el más pequeñito y lo llevara al lado del pozo que estaba fuera de la casa y lo cogió y como estaba muy chiquito y apenas podía caminar lo tomó así fuerte de la mano y se lo llevó hacia el pozo pero su tía observó esto que estaba pasando y la detuvo ¿qué estás haciendo? ¿una travesura? ¿no? y tomó al niño y lo metió dentro de la casa dice que siendo pequeña pues ella no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal esta entidad la había convencido que era una travesura y que era gracioso después un día estaba ella hablando con su abuela y le preguntó ¿por qué estás haciendo todo esto? estas travesuras y le respondió ella me lo indica ella me manda la abuela se dio cuenta de que ese poder que tenía su nieta se había vuelto quizás algo peligroso así que fue a hablar con el padre y le dijo que estaba ocurriendo algo malo en casa y el sacerdote pues llegó y comenzó a bendecir la casa y dejó unas veladoras ahí dice que con esto con las veladoras esta entidad iba a encontrar el camino de la luz y se iba a apartar y durante un tiempo dejó de verla pasaron los años cumplió 16 ya era un adolescente y entonces estaba en su cuarto en esa misma casa estaba a punto de dormir cuando de pronto le susurraron al oído esa voz que reconoció de inmediato era la voz de esta señora y le dijo Isabel ven dame un fuerte abrazo no le dio miedo estaba acostumbrada a escuchar esta voz se sintió segura y tranquila no sabe por qué abrió los ojos y ahí estaba esta mujer con su túnica blanca con su cabello negro largo y con un gesto le pidió que la siguiera así que ella se levantó de la cama y comenzó a caminar siguiéndola esta entidad bajó por las escaleras y entró a la cocina y ella la siguió cuando entraron a la cocina esta entidad le señaló con un gesto un cuchillo y lo tomó y le dijo mira no pasa nada es como un collar entonces ella con el cuchillo en mano estaba como hipnotizada y entendía lo que la entidad quería que usara el cuchillo como un collar así que lo tomó y se lo colocó sintió como el filo tocó su cuello y en ese momento escuchó a su mamá gritar Isabel ¿qué haces? y salió como del trance y la mamá le arrebató el cuchillo y se lo quitó y en ese momento estaba como ¿qué acabo de hacer? resulta que la mamá la vio pasar por el pasillo bajar las escaleras y la habló ¿Isabel? y no respondió entonces decidió seguirla y fue por eso que alcanzó a quitarle el cuchillo unos días después durante la noche en sus sueños apareció de nuevo esta mujer estaba ahí y le dijo ¿quieres que te deje en paz? y ella que sabía que era una entidad maligna asintió con la cabeza muy bien dijo esta mujer ve al panteón municipal y deja una bolsita de sal flores rojas y un espejo en mi tumba búscame me llamo Esther González y despertó estaba llena de miedo pero sabía que era real así que al día siguiente fue a conseguir estas cosas y fue al panteón al panteón al que nunca antes había acudido y cuando iba caminando con estas cosas se acercó al cuidador era un hombre mayor y le preguntó oye ¿sabes dónde está la tumba de Esther González? y el cuidador de inmediato se dio cuenta de que había algo raro ahí que raro dijo hace años que nadie viene a ver a Esther ¿eres su familiar? no contestó ella y el cuidador preguntó ¿puedo saber por qué le traes flores y lo que sea que está en esa bolsa? pues ella le dijo que nada especial solamente porque quería no le iba a explicar que tuvo un sueño y todas estas situaciones pero el cuidador la observaba y notó algo raro y le dijo escúchame bien niña Esther era una bruja le hizo mucho daño a este pueblo no sé por qué alguien le tendría piedad y ella con miedo pero sabía que tenía que hacer algo y le dijo ¿qué sabes de ella? era una bruja hizo pactos con seres oscuros cuando estaba el vida le hizo mucho daño a muchas personas las entregó les quitó la vida nadie la quiere y nadie la quería según este señor el caso de la mujer Esther González en ese pueblo fue muy sonado pero todo esto había pasado hace mucho tiempo mucho antes de que nuestra amiga naciera así que ella extrañada pero sabiendo que tenía este poder encontró la tumba ahí estaba Esther González dejó las flores la sal y el espejo y se retiró esa noche dice que la volvió a soñar pero en el sueño ya era más grande y fuerte estaba sonriendo y despertó y pensó ¿qué hice? acabo de desatar un mal ¿qué va a pasar ahora? en la mañana fue a buscar un brujo una persona que sabía su abuela se lo había dicho que era un hombre de poder un hombre sabio y cuando llegó este hombre de inmediato se puso pálido ¿qué hiciste? ella estaba segura de que había cometido un grave 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 error solamente obedecí su petición quería que me dejara en paz no tú la ayudaste la hiciste más fuerte ya no sabíamos desecho de ella y se asustó y se fue cuando regresó a su casa estuvo pensando le voy a quitar las cosas la voy a hacer débil y fue al panteón y llegando no estaba el cuidador habían otras personas y les preguntó por él ¿no te enteraste? anoche se quitó la vida tomó un cuchillo de su cocina y se cortó la garganta termina nuestra amiga diciéndonos algo ahora no sé qué hacer he despertado el mal y no sé cómo controlarlo está terrible está horrible está horrible está horrible cuando llegó y no estaba el cuidador ¿verdad? sí sí igual o sea no le das espejos a la gente pero bueno en tu historia también le pusieron un espejo son como portalillos ¿no? sí sí son como portales chale qué mala onda ay Liz pues te toca cerrar la noche con la última historia perfectísimo ¿sabes de quién es? sí a ver ¿es anónima o es? no, esto sí trae trae nombre sí a ver a ver esta historia nos la cuenta Ana Serrano y se llama Amarre Amarre en 2006 cuando iba en la prepa entré y me encontré un amigo que se llamaba Omar este amigo me dijo que su tío era vidente y que me había visto a mí en un altar con velas rojas y que había alguien rezando por mí Gonzalo Gonzalo era mayor que yo también iba en la escuela y pues no estaba segura si me gustaba o no me acuerdo que en ese tiempo me estaba entrando un grupo nuevo de amigas y entre esas amigas estaba Jimena con Jimena empecé a hacer más amistad empezamos a platicar y nos empezamos a dar cuenta que nos estaban pasando cosas raras a las dos a mí lo primero que me pasó y que me sacó muchísimo de onda fue que estaba en mi cuarto y por ahí de las 10 de la noche yo dormía con mi mamá como la había estaba la ventana y entraba la luz de la luna y en ese reflejo se veía una sombra negra horrible yo primero creí que era mi hermano mayor y que nos iba a hacer una broma y nos iba a espantar pero al después verificar y preguntar resultó que no veo mucho miedo porque estaba frente a mi mamá y yo no lo podía creer hablando con Jimena nos empezamos a dar cuenta que también ella decía que soñaba mucho a Gonzalo pero no entendíamos mucho un día a la salida estaba Gonzalo y no sé por qué sentí el impulso de presentárselo a mi mamá y fue bien raro porque pues obviamente a mi mamá no le cayó bien algo vio en él que no le gustó y yo no entendía por qué tuve ese impulso de presentárselo si yo ni quería sí, bien raro después pasaron los días y yo también empecé a tener sueños raros me soñaba embarazada me soñaba sobándome la panza viéndome frente a un espejo y preguntándome por qué qué hice era horrible porque yo me despertaba todas las madrugadas llorando con mucho miedo creyendo que si algo había hecho mal y eran siempre despertarme a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana y yo ya no podía sentía muchísimo muchísimo miedo hasta que una noche volvió a pasar volvió a ver al mismo ente como de una sombra negra esta vez por fin había visto su rostro estaba desfigurado era horrible su rostro no no era algo que yo haya visto antes me quedé muy asustada a los días llegó mi tía de Veracruz ella de tan solo verme ni siquiera preguntarme mucho me dijo me va a acompañar a Veracruz y la vamos a llevar a que le hagan una limpia conozco una mujer que es buenísima para eso llego con esta bruja yo no estaba muy de acuerdo y cuando me empieza a ver ve que hay algo que me está atormentando es la primera vez que me leí en el tarot cuando me está haciendo la lectura de cartas me dice cosas que yo no le había contado a nadie me dice hay un muchacho que te está atormentando que te ha estado trabajando en sueños se llama Gonzalo y te está robando la paz no manches él quiere un hijo de ti y por eso lo ha estado trabajando así Gonzalo tiene un pacto con un ser oscuro que básicamente le cumple lo que le pide me estaba muy asustada y yo no sabía qué hacer ella me dijo que no me preocupara que no volviera a dirigirle una palabra a Gonzalo y que solo teníamos que hacer un protocolo me hizo una limpia y me mandó agua para regar en la casa como ella me dijo fue a hacerlo fue asqueroso aventé agua por la casa y salieron gusanos salieron bichos insectos sacada de onda le contesto a mi tía y mi tía me dijo que quería decir que el trabajo había funcionado a los días me encontré a Gonzalo Gonzalo no me dirigió la palabra ni yo a él pero se me quedó viendo raro como con mucho odio y lo pasé por alto pasaron más días y decidí darle seguimiento a la limpia y todo lo que había sucedido con la señora de Veracruz ok la señora me dijo que ya no tenía de qué preocuparme me dijo que todo el mal que Gonzalo me había hecho se lo había regresado pero Gonzalo estaba muy molesto porque cuando él hizo el pacto con el celo oscuro pagó con la vida de un familiar como no se lo había cumplido pues por eso me veía con tanto odio fue muy raro no supe si creer o no pero la verdad es que Gonzalo nunca le vio un familiar él siempre iba solo y salía solo entonces yo creo que así lo hizo verde pinche Gonzalo pinche Gonzalo no manches se le rebotó todo todo y es que así es con los amarres esto es cuando estaba muy chica ¿verdad ella? ¿el que dijo que estaba en la prepa? en la prepa wow wow no además imagínate la odiaba porque se dio cuenta de que le rebotó las cosas se fallece su familiar pero no puede decir nada porque se supone que estas cosas no existen exacto qué feo qué horror qué horror pero lo que es darse cuenta a tiempo ¿no? pues sí qué bueno que qué bueno que la ayudó la tía y que la persona con la que la llevó en efecto sí tenía la capacidad de ayudarla en realidad sí podía qué extrañas cosas qué extrañas cosas luego pregunta cómo sabes si tienes un trabajo creo que en esta historia se narra perfectamente bien ¿no? estás viendo como esas entidades que utilizan que a veces son muertos u otras cosas que se te están acercando que están como trabajando supongo y también estos sueños que son como no quizás no premonitorios pero sí que que tienen como una como un simbolismo claro de que algo está ocurriendo claro y además son recurrentes o sea esta está está como esta parte clara y sin embargo tú decides pensar que no 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 es así y hasta luchas contra eso como cuando la llevan con esta señora y ellas no quieren pero gracias a eso le quitan el amarre sí los amarres son malos también bien cañón o sea realmente hacer un amarre es no solamente amarras una persona también te amarras tú ajá y pues básicamente someter la voluntad de cualquier otro individuo sin su consentimiento pues es magia negra aquí en China me leíste la mente exactamente exactamente fíjate voy a leer este pequeño texto del final nada más que es como un resumen no resumen pero una idea en resumen de aquello que leímos hoy con las experiencias que la gente nos envió a lo cual les agradezco muchísimo gracias comunidad y dice lo siguiente los pactos con seres malignos son acuerdos oscuros entre un individuo y seres quizás demoníacos en estos pactos el individuo ofrece algo de valor como su alma a cambio de poder sobrenaturales conocimiento prohibido dinero o poder estos pactos a menudo sellados con sangre llevan consigo consecuencias fatales así que te recomiendo que jamás pactes con un ser de esta naturaleza a menos que estés dispuesto a entregar tu propia vida o peor aún la de aquel ser que amas como le pasó a Gonzalo yo soy su amigo Fepo espero que nunca nunca tengan que vivir una experiencia como esta Liz muchas gracias por favor recuérdanos tus redes sociales y plataformas claro que sí ser bruja es lo máximo Liz Herón o tengo ahí un proyecto que es Pandemonio Podcast perfecto yo les recuerdo que Insomnio tiene sus propias redes sociales y el correo si ustedes quieren mandar sus experiencias reales es fepo arroba podcast paranormal punto com nunca está de más decirlo si no quieren que aparezca su nombre al principio del correo o en el mismísimo título póngale por favor solamente la palabra anónimo así vamos a saber que no debemos utilizar su nombre o que no quieren que digamos el nombre de alguna persona dicho esto yo les agradezco mucho y los invito a que nos vean la próxima semana a escuchar otras terroríficas experiencias de la audiencia si se atreven chao 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 Gracias.